Ya Barcelona nos tiene acostumbrados a desaprovechar cada una de las oportunidades que se le vienen presentando. Un partido importante, un cotejo donde era vital la suma de los tres puntos. Lamentablemente no se pudo acortar esa diferencia que se tiene con los que están arriba. Creo que aquí hay varios futbolistas que no merecen estar en la titularidad. Pésimo partido de Alex Rangel, pésimo partido de Lucas Sosa y ni hablar de Aníbal Chalá. El cual recibió la tarjeta roja y se quedó fuera del próximo compromiso. Lo único que se puede rescatar de la tarjeta roja que recibió Aníbal Chalá era que se necesitaba hacer esa falta. Jason Medina prácticamente perfilándose para marcar el gol de la victoria para Sociedad Deportiva Aucas. Es bastante entendible la falta que hizo Chalá, pero en términos generales fue un partido donde se lo vio bastante desconectado. En este momento el barcelonismo nos explica por qué este equipo estuvo tan desconectado, tan nervioso, tan ansioso a lo largo de los 90 minutos. Fue bastante evidente que el día de hoy el local no era Barcelona, el aro dominador de los 90 minutos Sociedad Deportiva Aucas. Pocas opciones de gol para el equipo torero y opciones muy claras de gol para un Sociedad Deportiva Aucas que hoy demostró por qué es el puntero y por qué es uno de los clubes que merecen ser el primer finalista. Barcelona Sporting Club no demostró el día de hoy que se merecía ganar este partido, no demostró que merece ser el primer finalista. La realidad es esa, varios puntos bajos a lo largo de todo el compromiso. Creo que aquí si se quiere ganar el título tienen que mejorar. Sociedad Deportiva Aucas fue el claro local de esta fecha. Ahora, ¿qué tan importante es este resultado? ¿Qué tan importante es el empate? Bueno, matemáticamente aún hay posibilidades, pero tiene que perder puntos, tiene que ceder puntos independiente del Valle. El partido independiente del Valle, Liga de Quito, va a ser clave. Creo que tanto a Aucas como a Barcelona le interesa que Liga empate contra Independiente o directamente que Liga de Quito le gane Independiente. Tal como va la situación, si el Independiente se asegura una victoria, estaría ya con pie y medio con la gran posibilidad de ser el primer finalista. Amargo empate, empate que no le conviene a ninguna de las dos partes. Por una parte, Aucas se queda fuera de ser puntero y por otra parte, a Barcelona le queda una bala importante, que es ese partido postergado que tiene ante Liga de Quito. Así que bueno, a no perder ese compromiso. Próximo partido para el equipo torero sería ante Kumbaya. De visita, momentáneamente, se encuentran muy pero muy atrás en la tabla de posiciones, obligados a sumar los tres puntos en los próximos compromisos. Creo que aquí la prioridad es la Liga Pro, ya que por Copa Libertadores le queda la Sudamericana. Y creo dentro de mi expectativa que ya la tiene asegurada. Tiene que ganarle o a Sao Paulo o a Cobresal en el Monumental y se aseguran la Sudamericana. Pero por Liga Pro tienen que meter toda la artillería. Tienen que hacer 9 de 9 puntos posibles. O mejor dicho, 12 de 12 puntos posibles. Ya que les quedan 4 compromisos. Así que sin más amigos y amigas, como siempre, si les ha llegado a gustar esta corta información, suscríbete y dale a la campanita en la opción todas, para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. Hablando de todo lo que gira en el entorno de Barcelona Sporting Club. Sin más, como siempre, excelente día para todos.